Muy buena, vengo de grabar unas casas abandonadas, me he encontrado una moto por ahí, ya lo habréis visto en otro vídeo 69.010 kilómetros tiene el Adomi y en este vídeo, que pretendo que sea rápido, os voy a explicar algo sencillo pero que tampoco lo practica mucha gente Dos cositas tienen nombre y otras dos, de las cuales solamente una está incluida en el título pues es algo que creo que todo el mundo debería hacer y que incluyo, dejo la tarjetilla en el vídeo de qué es el trail y unos consejitos que os doy, así que vamos a hablar del contramanillar, de la postura inglesa que yo la verdad ese nombre no sabía que existía hasta que lo leí y es algo que he practicado toda mi vida la postura inglesa y luego otro par de cositas, los dedos y algo también de los pies así que vamos a empezar por lo último y luego pues me pondré la cámara en el pecho e iré avanzando como repito pues no va a ser un vídeo muy largo, venga, empezamos Bueno, el tema de los dedos o estos dos o simplemente uno o este, este también lo usa mucha gente de hecho yo en la Dominator me encuentro más cómodo usando este que usando este pero normalmente llevo dos y en el freno también llevo dos pero hay gente que repito lleva este, el que se hace la peseta, ¿no? Bueno, pues siempre yo aconsejo llevar dedos en las manetas y en el campo más y si hay que picar embrague, se pica, no pasa nada para eso tenemos un embrague bañado en aceite si tuviésemos un embrague en seco, monodiscos, como el de las BMW, otro gallo cantaría pero un embrague hecho en aceite no pasa nada por picar un poquito de embrague en una ruta que hicimos, ya lo he comentado también en otros vídeos alguien decía, una ruta trail con un poquito de enduro alguien decía que nos quitásemos la costumbre de llevar los dedos en el embrague, ¿no? y yo pensaba para mí dentro, además era una persona que acababa de conocer y yo pensaba para mí, ¿tú quién coño eres que me acabas de conocer? para darme consejos de cómo ir con la moto en el campo siempre dos dedos en el freno delantero y siempre uno o dos dedos o uno o dos dedos también en el freno delantero uno o dos dedos en el embrague y si hay que picar, se pica, no pasa nada en el campo muchas veces, en vez de bajar de marcha, ¡pum! tocamos embrague, subimos el moto de vuelta y sacamos la moto de donde sea así que bueno, pues eso es lo primero que os quería explicar que no está en el título del vídeo en el título del vídeo estáis viendo que hay tres cosas así que vamos con la tercera que tiene que ver también con los mandos de la moto bueno, la tercera está relacionada con los pies y también lo explico en el vídeo ese que él trae que por cierto, fijaos cómo está la moto le tengo que dar un lavado, pero ya está que no veas fijaos, ¿eh? bueno, pues eso los pies siempre por encima, sobre todo en el campo, ¿eh? siempre por encima de los pedales si te viene aquí una rama o lo que sea una piedra que le dé al pedal que si se dobla se endereza y si no se sustituye por uno nuevo pero que no nos dé a los pies es más y si hay que tirar de freno que en el campo ya sabemos que hay que frenar a veces rápido es más rápido hacer así que llevar el pie aquí abajo levantarlo y claca así que siempre en el campo los pies por encima de los pedales tanto el pedal de freno como el pedal del cambio que ya sabéis que está en el lado izquierdo aunque muchas motos van al revés llevan el cambio, las primeras bultacos en el lado derecho el pedal de freno en el izquierdo y también algunas incluso llevan la transmisión plato, piñón y cadena en el lado derecho pero bueno, llevan la salida del cambio en el lado izquierdo así que bueno, los pies siempre por encima de los pedales bueno, y ahora vamos con el tema del contra manillar igual que con el coche del contra volante este, ¿no? bueno, pues con el contra manillar que consiste en que si yo toco aquí la moto, ¿veis que el manillar se dobla para allá? pues la moto no se va a ir para allá se va para acá ahora me pondré la cámara en el pecho y lo practicaremos aquí en esta recta que no pasa nada y luego la postura inglesa que consiste en todo lo contrario de lo que se hace en la carretera o lo que hacemos en carretera yo cuando leí que esto esta definición se llamaba postura inglesa pues la verdad que no tenía ni idea repito, es algo que practico desde pequeño porque como sabéis mucho yo desde los 3-4 años pues estoy subido encima de una moto y compitiendo el campeonato de España Andalucía Motocross pues desde los 5-6 años, ¿no? así que toda mi vida he estado en la moto de campo y siempre he hecho esto tumbo la moto y yo me mantengo recto y eso pues se llama postura inglesa ahora me pondré la cámara en el pecho y también lo practicaremos aquí incluso entraremos al campo y pondré la cámara en el suelo y os lo enseñaré un poquito mejor si es que se puede grabar así que nada voy a poner la cámara en el pecho y vamos a empezar primero con el contramanillar que eso sí será aquí en la carretera porque no voy a hacer contramanillar en el campo aunque también podría y luego lo de la postura inglesa venga, empezamos bueno, pues vamos a practicar esto del contramanillar aquí y luego también una curvita por aquí que es cerrada que lo vais a notar también como digo consiste en que si yo voy a poner la cámara así que era un poco mejor si yo toco aquí la moto no se va a ir hacia este lado sino que va a hacer así y se vendrá para este y de la misma manera que si yo toco aquí en el lado izquierdo el manillar se vendrá también para el lado izquierdo también importante a la hora de arrancar cogemos el embrague ¿por qué? pues porque esto facilita me lo ha preguntado mucha gente ¿por qué cuando arrancas coge el embrague? pues porque esto facilita al motor de arranque tener que mover más piezas ¿no? os podría explicar la definición técnica pero bueno si cogemos el embrague el motor de arranque le cuesta menos mover el motor para arrancar así que yo lo aconsejo lo hago en todas mis motos pero siempre lo estoy diciendo en el vídeo arranco, cojo el embrague y tengo esa manía ¿no? pues siempre lo estoy comentando y hay gente que me lo ha preguntado así que bueno abro la gasolina esto está en run cojo el embrague pongo el contacto pongo el contacto y cojo el embrague da lo mismo y ya habéis visto como arranca la bestia ¿no? así que vamos a practicar esto del contra manillar pues eso a ver si lo notáis yo toco aquí ¿lo veis? se nota yo creo que bien pongo aquí la boca para acá así pero me he venido aquí a grabar la otra zona pues porque allí había se ha puesto también un chaval a prestarle la moto a la novia y como a ahí medio enseñarla y tampoco es plan ¿no? así que bueno voy a intentar practicarlo por aquí pero yo creo que lo habéis visto claro ¿no? si yo por cierto ralentí de la novia ahí lo veis ¿eh? si yo toco aquí la moto se inclina para acá y si yo toco aquí hago fuerza aquí la moto se viene para el lado derecho así que a ver si lo podéis ver otra vez yo creo creo que se nota que se nota claro además esta moto es muy ligera y a poco que toque ¿lo veis? se viene para acá está controlado no os penséis que me voy a caer ni nada así un poquito más luego aquí ¿lo veis? está está bastante claro yo pienso ¿no? pues yo creo creo que ha debido quedar bastante claro no sé cómo lo habrá grabado la cámara pero yo pienso que sí ya sabéis toco aquí la moto hace así hace así el manillar y luego se viene para acá ¿habéis visto claro? y toco aquí pum y no os preocupéis por practicar esto y que os vayáis a caer no os caéis siempre que paséis cierta velocidad la moto sigue recta no se cae esto no yo lo exagero un poquito ya apagad la moto ya apagad un poco la moto y lo escuchamos mejor esto yo lo exagero un poquito con una mano fuera del manillar en una zona en la que repito es rara vez en la que pase un coche por suerte esta zona todavía bueno pues hay poco tráfico y bueno simplemente no hace falta quitar las dos manos del manillar haciendo un poquito más de fuerza en esta mano el manillar ahora sí primero y luego la moto raca para este lado eso eso se llama contra manillar y bueno como yo creo que eso lo he explicado ahora voy a explicar lo mismo la postura inglesa tumbo la moto pero yo me quedo recto algo muy normal en los que hacemos motocross y enduro sobre todo motocross así que me tiras por aquí por esta curva ahí más para adelante hay una curva de 180 grados tumbo la moto pero yo me quedo recto notaréis que la cámara no se inclina tanto como la moto aunque no se verá bien bien real si tuviese un estabilizador o lo que sea de esto que la cámara se queda recta pues se vería mejor pero bueno voy a grabarlo por ahí contacto cojo embrague así lo veis vamos a la curva ahí bueno pues he tomado un par de curvas por ahí yo creo que lo habéis visto yo creo que bien lo que pasa es que la GoPro pues no refleja bien la realidad tumbo la moto pero yo me quedo recto además pone una postura como repito muy de motocross echa el peso un poquito adelante mete la moto en peralte o lo que sea apoya tumba la moto pero tú te quedas recto es rara vez la que en motocross tú te tumbas con la moto aunque también a veces te tumba voy a ir a un campo que hay allí pongo la cámara en el suelo ralentí pongo la cámara en el suelo y también lo vemos ahora nos vemos allí bueno pues aquí estamos en este campillo en el que tanta cosa he grabado y mis dos mira no la perdéis por allí como corre se verá muy lejos la perdí ahí os conté una historia de un Seiko también aquí abajo tuve una caída muy gorda con la IZ allí arriba una caída muy gorda con la KX-60 en el año 95 bueno mis dos peores caídas en moto han sido aquí y ahí es la historia del Seiko que tiene mi padre que yo conservo bueno allí arriba vamos a grabar eso que os comentaba con la cámara en el suelo pero vamos a subir nada de por aquí ni gilipolleces vamos a subir por aquí o podría incluso por alguna peor vamos a ver en primera pon 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 para arriba bueno fijaos ralentí eh primera y ya nos soltamos la primera hasta allá arriba la cabra tira el monte a mí me gusta el motocross mira lo es primera a menos de 2.500 vueltas y ahora hay otro contículo ahí así eso atrás un poquito y ya está estamos arriba habéis visto fijaos a que poco pistoneo a la domi y te sube esto una pared y eso que no llevo que no llevo ruedas de taco esto está todo grabado en directo eh bueno voy a poner la cámara por aquí y hacemos esto de la de la postura inglesa para que se vea un poquito mejor voy a poner este pequeño trípode por aquí o lo que sea y como pueda lo que salga va a salir os habéis quedado con el concepto ¿no? si no también lo explicaré otra vez al final del vídeo quede bien claro y practicarlo yo con la K75 esto del contra amarillar la verdad que no lo practicaba hasta que lo hasta que vi la teoría y lo practiqué y bueno pues a veces sí que lo practico bueno sí que lo hago con la K75 ¿no? para meterla en curva ya sabéis una moto antigua hay que jugar con ella no es como una moderna que boom se mete en curva sola hay que meterla en curva y pesa y todo ¿no? bueno eh habéis visto una moto moderna eh trail puede ofrecerte todo lo que yo hago con la Dominator pero a costa de pagar mucho más y ser más físicamente exigente pues porque esta moto es muy ligera yo la muevo tal cual ahora me bajo de ella la pongo así en la patilla una moto de 200 y pico kilos pues también puede hacer todo lo que hago pero hay que estar mejor físicamente con la Dominator es que todo es muy muy fácil y es muy muy ligera y muy cómoda ¿no? tiene eso es una EQR pero con el carenao este ya está hay unos pocos menos de caballo voy a poner la GoPro aquí y vemos esto de de la postura inglesa tan motocrossera o crossera mejor dicho pues este va a ser el ángulo que vais a tener y lo que salga salió me voy arranco la Domi pasaré por aquí ahí al fondo hay un peralte y bueno pues tumbaré la moto un poquito quedando medio recto ese es el concepto que tenéis que tener que tenéis que tener que tenéis que tener pues no sé si lo habréis visto bien o mal la cuestión es que he practicado la postura inglesa aquí fijaos como ha quedado el suelo ya habéis visto este juego de moto clavo freno acelero mientras yo me mantengo recto me tumbo lo más mínimo pero la moto sí que la tumbo y abroga eso porque voy a pagar el motor y lo escucho lo vemos mejor 69.013 kilómetros ¿os habéis quedado la copla? repito veis 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 es que es que es tan fácil jugar con la dominator fijaos en que ángulo y con la GoPro se verá ancho he dado 180 grados aquí termino de clavar freno fijaos como cambia la arena aquí más batida aquí más a raya porque los tacos han empezado a trabajar clavo acelero acelero lo veis las huellas de los taquillos de las de las meceleresas y de las delmitas pues esta cosa tan simple clavo aquí me tiro el peralte acelero que bueno el trail es ir tranquilo por el campo pero está bien tener estos conceptos fijaos porque a veces en un carril tenemos que dar la vuelta a un carril estrecho podemos coger un poco de carrerilla clavamos frenos mientras tumbamos la moto y aceleramos para barrer esa curva que estamos haciendo y en un carril estrecho le podemos dar la vuelta a la moto y lo veis una cosa tan sencilla de hacer con una Dominator y imaginaos hacer esto con una GS una KTM 1290 una Africa Twin o una Harley Davidson ya no vea bueno pues también se puede hacer lo que pasa es lo que decía antes que hay que estar más preparado físicamente yo no estoy no estoy no soy musculoso tampoco estoy un tirilla mido unos 76 pesos 64 kilos y veis como me es de fácil mover la Dominator ¿por qué? pues porque es una moto ligera y en el campo que se quieren motos ligeras motos simples y motos con par motor la Dominator simple ligera y habéis visto el par motor en primera a 2300 vueltas pon 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 hemos subido este monte que hay aquí con un neumático como el Mitas E08 que no lleva tacos y alante Meceler Tourance que no lleva tacos y que además están los dos los pobres ojo como están los pobres así que poquito más hemos visto el contra manillar hemos visto la postura inglesa hemos visto llevar los dedos en las manetas y si no y no pasa nada si tenemos que picar un poquito de embrague y hemos visto también arrancar cogiendo la maneta de embrague que será mejor mucho mejor para nuestro motor de arranque y hemos visto también el llevar los pedales por encima perdón los pies por encima de los si los pies por encima de los pedales tanto del freno trasero como del cambio cosa importantísima si queréis moveros en el campo con vuestra moto y os lo van a decir en cualquier curso o trail que hagáis y si no lo dicen deberían haberos lo dicho yo ya a esta altura no estoy muy para hacer ese tipo de cursos pienso yo bueno fijaos este peraltillo que hay aquí este lo he tomado yo con la iceta clavándola bien esta es una crono que está por aquí también la crono y también por por aquel lado del monte pero una crono que tendrá 30-35 años así que que ya está mi instagram no sé si lo he dicho ya arroba nacho akbs1 de esto pues a ver qué tipo de foto me invento para dejar de principal como repito vengo ya de grabar un vídeo de casa abandonada y esta tarde me gustaría grabar incluso otro lo que pasa que yo sufro un poquito de la voz cuando hablo más de la cuenta y veremos a ver cómo lo grabo ya está aquí arriba algún vídeo que os deje y abajo el botoncito para suscribiros a mi canal pienso que este vídeo que he tratado que es una cosa tan simple es fundamental y repito fundamental con mayúsculas si queréis meteros en esto del campo y también el contramarillar importante para las motos de carretera la postura inglesa para las motos de carretera no y llevar los pies por encima de los pedales pues en carretera pues no en la casa 75 pues yo no los llevo el del pedal de freno sí el del cambio ahí hay bueno yo he explicado es lo que yo quería hacer si queréis me hacéis ay que me doy con el casco aquí en el olivo yo he explicado como va el tema si queréis me hacéis caso si queréis no me hacéis caso y listo nos vemos en el siguiente vídeo un saludo desde Málaga con el mar Mediterráneo allí al fondo aquí mira Flores del Palo allí arriba el monte San Antón ahí la autovía allí el candado allí la fábrica de la araña y al fondo la cala que no se puede pasar en la actualidad porque estamos estamos con esta corta Málaga en fin tela bueno un saludo desde Málaga